2 de agosto. Muy buen día, querido hermano, querida hermana. Buen día, cafecito espiritual. Para llevar paz, confianza, para cantar las maravillas del Señor. Dice el Señor, tengo designios de paz y no de aflicción. Me invocarán y yo les escucharé, les congregaré, sacándoles de los países y comarcas por donde les disperseen. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales. De mañana te busco, hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta, de los profundos ríos de la vida. El árbol toma cuerpo y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se espera la abundancia del mundo a mediodía. Y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia, vivir es este encuentro. Tú por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado. Mira que es desdecirte dejar tanta hermosura en tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día a las llaves de la tierra. Amén. Que no se arrepiente el Señor de haberte creado a ti y a mí. Israel no oyó mi voz, dice el Señor, y mi pueblo no quiso obedecerme, canta el Salmo 80. Bueno, hasta Moisés se queja, pero antes de que Moisés se queje, voy a tomarme mi sorbito de café. A ver, Moisés, ¿qué te pasó? Es que Moisés ya le dijo a Dios, ¿por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con todo ese pueblo? Un pueblo que no paraba de murmurar, porque así es como el ser humano, siempre inconforme. Ahí el libro de los números, capítulo 11, nos narra en vivo y a todo color, en vivo y a todo color. Un pueblo que cosechaba de todo. Dios lo alimentaba por el desierto, pero aún nada de eso los complacía. El ser humano es como insaciable. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues es demasiado. Para mí también el líder, el profeta puede tener la tentación de decir ya basta, Señor. Este pueblo es de cabeza dura. Pero Dios, por supuesto, que acompañó. Dios le dio la fuerza a Moisés. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumplir Israel con mis mandatos. Ojalá dirá también Dios que tú me escuches, que no te desanimes, que no te desalientes. Ese es Jesús para nosotros también. Jesús, quien eres tú, tan pobre al nacer, y mueres en cruz. Dios, tú das paz al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, dueño y señor, me pides a mí, salvar la creación. Jesús, ya sé de ti, algo de tu ser, que quieres de mí. Yo, quiero saber, qué rumbo seguir, qué debo hacer. Di, qué de esperar, qué sé de elegir, por qué de luchar. Tú, ayúdame, pues no quiero más dudar ni temer. Cristo es, sale en la vida. Luz en tiniebla, es todo amor. Es fe al dudar, espera al crecer. Amor al vivir. Amor al vivir, es paz al luchar, bondad al vencer, y gozo al servir. Cristo es, trigo molido, uva pesada. Eso es Jesús. Jesús, ¿quién eres tú? Pues les quiero decir que a pesar de que el pueblo murmure contra Dios, no podemos desmayar en ese acompañamiento, porque Jesús siempre sintió compasión de la gente, aunque les echó en cara su incredulidad. Hoy Mateo 14 nuevamente nos narra esa multiplicación de los panes que hace Jesús. Estos milagros anteceden, por supuesto, el acontecimiento más grande de la historia, que Jesús se va a convertir en el pan que sacia nuestra hambre, en el agua que sacia nuestra sed. Y todo brota de la compasión, porque Él viene de Dios, y Dios es compasivo y misericordioso, como cantan los salmos. Yo quiero que nadie se olvide de ese amor y de esa compasión que el Señor siente por su pueblo. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús desembarca, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Yo he dicho muchas veces que para mí este es el corazón de la vocación. Esta es la razón por la cual uno puede dar la vida por los demás. Mientras uno sienta compasión. Mientras se deje sorprender siempre por la necesidad y le impresione cuando un hombre, cuando un ser humano, cuando una mujer sufre, siempre estará presente Jesús allí. Denles ustedes de comer. Esto fue así un mandato indiscutible de Jesús. Cuando le dijeron que la gente tenían que retirarse porque tenían hambre, ya estaba oscureciendo. El mandato de Jesús es denles ustedes de comer. Si en el mundo hay hambre, necesidad de falta de educación y de oportunidades, no es porque Dios no haya provisto. Claro que sí que Dios nos ha dado la creación. Nos ha dado este mundo con todas las condiciones para que a nadie le falte el pan ni espiritual ni material. Porque aparte Dios nos creó con una enorme capacidad de amar y de servir. Por supuesto, nos dio algo muy arriesgado. La libertad. Que también nos permite ir en contra de Dios. Yo le pido al Señor que nunca hagamos mal uso de esa libertad. sino que podamos someter siempre todos nuestros deseos, nuestras acciones. Nuestras decisiones las podemos someter a la voluntad de Dios. Que podamos siempre reconocerle y alimentar a un pueblo que tanto necesita de Dios, del amor y de la vida. Amén. Andando por el camino, le tropezamos Señor. Señor. Si éste le encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras, fuerza de vida y amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan Tú nos conoces, Señor, al partir el pan Andando por los caminos, te tropezamos, Señor Todos los peregrinos que necesitan amor Esclavos y oprimidos que buscan la libertad Hambrientos, desvalidos a quienes damos el pan Te conocimos, Señor, al partir el pan Tú nos conoces, Señor, al partir el pan Te conocimos, Señor, al partir el pan Tú nos conoces, Señor, al partir el pan Es increíble, es un tema de fe que cuando compartimos nuestro pan Que no es solo material, sino la alegría de compartir con otros Un tiempito que le demos para escuchar a otra persona Pero también, en efecto, cuando compartimos también la comida Por eso Jesús se quiso quedar Como memorial de su presencia en el mundo Hasta el fin de los tiempos en la Eucaristía Porque cuando compartimos la comida Le estamos diciendo a la otra persona Para mí tu vida es importante Me interesa de que sigas viviendo Por eso es bonito orar Y darle gracias al Señor Mucha gente tiene la costumbre De antes de comer, orar y darle gracias a Dios Porque hay una razón muy profunda En la comida Dios se nos manifiesta Todos los días Muy probablemente mucha gente no reza Ni lee la Biblia Pero todos necesitamos comer Y en ese comer estamos prolongando nuestra existencia Yo le pido a Dios que nunca nos falte Comida para compartir con los más necesitados Comida para ser hospitalarios Comida en abundancia también desde dentro Nuestro amor, nuestra compasión como Jesús la sentía Bendícenos Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y te vio un fuerte abrazo En la cercanía del amor de Dios